Música Nuestra investigación está centrada en promover un aprendizaje significativo y la formación en competencias del futuro profesional, que en nuestro caso es la formación del bioingeniero. Yo soy bioingeniera, graduada en la Universidad de Entre Ríos, en la Facultad de Ingeniería, y hace ya 17 años que me he ido a Dinamarca a hacer un doctorado, y luego he quedado trabajando en la Universidad de Olbor, donde soy ahora docente e investigadora de la universidad. Me han invitado a la CLADY a presentar cómo la Universidad de Olbor implementa el modelo de aprendizaje basado en problemas, utilizando una herramienta en particular que es el trabajo en grupos de estudiantes que resuelven un problema a través de un proyecto. Trataré de hacer un resumen sobre distintas actividades o distintas actuaciones que se pueden llevar a cabo para cambiar ese sesgo un poco androcéntrico de los contenidos en ingeniería, que eso también hace que muchas chicas no se acerquen a la ingeniería. Creo que debemos cambiar, no presentar la ingeniería como algo aséptico, algo que no afecta a las personas, sino que debemos resaltar en nuestra docencia la utilidad de la ingeniería y de la ciencia en general, y cómo tanto la ciencia como la ingeniería son capaces de transformar el mundo y hacer una sociedad más justa e igualitaria. Los currículos basados en competencias, esto es una tendencia mundial, en que los currículos de ingeniería especialmente están mirando a las necesidades del entorno, hablando con la industria, con los empleadores, con gobiernos, con profesores, alumnos, con todos los que tienen interés en la formación de los ingenieros, y mirando a ver cómo los currículos de ingeniería pueden innovarse, reformarse, reingeniería, hacer reingeniería para formar ese ingeniero profesional del siglo XXI. Así que no es sencillo porque tenemos una historia en la educación de ingeniería, en la universidad, en la educación superior, en que hemos estado enseñando de la misma manera siempre, hemos estado heredando currículos de siglos anteriores, y esa cultura es muy difícil de cambiar. Pero hay que hacerlo porque muchos países lo están haciendo y hay que elevar la competitividad de las naciones, especialmente de nuestra región, América Latina.